Música Más bueno, hago burbujas gigantes de jabón y bueno, los chicos se divierten, las revientan Toda una experiencia para los chicos Si, si, porque es toda una química, hermano también y porque lo tengo que hacer con cerveza sin alcohol gel para el pelo y bueno, es tergente Bueno, tenés muchos seguidores, muchos fans pequeñitos Si, si, por Córdoba Capital, por Mendoza, por San Juan por Santiago del Estero también, que anduvimos hace ahora hace una semana y ahora a Santa Fe y Paraná ¿Y qué te queda de cada recorrida que haces? Los chicos, el amor, el cariño que recibo, la aceptación de sus padres por lo menos me felicitan, me dicen que les gustan mucho y bueno, la alegría, ¿no? Esa alegría que te permite recorrer el país Exactamente ¿Cómo te llamás? Naomi Naomi, ¿qué estás haciendo acá? Jugando con las burbujas ¿Sí? ¿Te gustan las burbujas? Sí ¿Habías visto burbujas tan grandes? Sí ¿Sí? No, a veces Máximo, ¿con quién andás acá por el centro? Con mi hermano, mi mamá y mi papá Muy bien ¿Y viniste a ver las burbujas? Sí ¿Te gustan? Sí ¿Habías visto burbujas tan grandes? Un poco Con mi mamá ¿Y qué andás haciendo por acá? Estoy reventando colobos ¿Reventando burbujas? Sí ¿Te gustan? Sí ¿Viste que grandes? Sí ¿Te gustaría aprender a hacerlas? No ¡Suscríbete al canal!